¡Hola a todos y bienvenidos a esta retransmisión! El cielo está completamente despejado, así que hoy tenemos ración de sol para dar y tomar. El fútbol siempre tiene un hueco especial en esta parte del universo. El césped tiene un color radiante y el resto del campo está en espléndidas condiciones. El público está eufórico e incluso vemos sonrisas en los rostros del cuadro arbitral. No hay acontecimiento mejor para la que seguramente será una tarde inolvidable y gloriosa. ¡Menudo escenario para los protagonistas del partido de hoy! ¿No os parece? El Oviedo se ha decidido por una alineación ortodoxa, un 4-4-2. Bueno, pues si volvemos a un esquema clásico, pero me gustaría recalcar que no es habitual ver últimamente un sistema en el que juegan dos arriba. Gran parte de este partido va a depender de la comunicación y las pequeñas combinaciones entre jugadores para lanzarse rápido al ataque. Pero además permite crear peligro por todo el terreno del juego al disponer de más jugadores a los que pasar la pelota. ¡Y da comienzo el encuentro! ¡La manda arriba! ¡Y consigue recuperarla! ¡Y ahí está el destinatario de ese pase! ¡Una entrada dura, pero no hubo falta! ¡Se lanza con todo y la corta bien! ¡Menudo avance se ha marcado con la pelota y ahora qué! ¡El Salamanca trata de crear juego! ¡Qué buen corte! ¡Al ser dentro del área se la jugaba! ¡La entrada ha sido limpia! ¡Qué derroche físico está mostrando! Siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota, estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse. ¡Súpera la defensa por alto! ¡Tiene espacio para tirar a puerta! ¡Borja Bastón! ¡Balón para arriba! ¡El Salamanca la recupera y vuelve a la carga! ¡Hay un defensa desmarcado en la banda! ¡Bien! ¡Intenta buscar el centro! ¡Salta para rematar! ¡Qué paradón! ¡Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra! ¡Eso te lo aseguro! ¡El Oviedo está dejando muy claro cuál es su estrategia! Pues te lo voy a preguntar, ¿cuál es su estrategia? Bueno, tal y como están abriendo el juego a las bandas, es evidente que quieren llegar por ahí. Intenta jugarla en largo, pero el envío es de todo menos preciso. ¡Sergi Enric! ¡Esto huile a contraataque! ¡Ya es Borja Bastón! ¡Paradón espectacular! ¡Le ha pegado bien! ¡La ocasión era inmejorable! ¡Sabía dónde estaba el portero, pero se la saca de cine! ¡Decide sacarlo en corto! ¡Decide sacarlo en corto! ¡Ha luchado a brazo partido por conservar su terreno! ¡A fin de cuentas, el fútbol es un deporte de contacto! ¡La juega en largo! ¡Qué buen juego de pies! ¡Decide jugar por la izquierda! ¡Un pase más! ¡El equipo atacante sigue buscando el disparo a puerta! ¡Una intervención para el lado de la vuelta! ¡Y le acaba de sacar la tarjeta amarilla! ¡Balón largo del portero! ¡Prefiere jugar el balón en largo! ¡Han tenido muchos problemas para imponerse en el partido! ¡Nos ha basado! ¡Diez gol! ¡Un gol! ¡Un gol! ¡El partido se pone interesantísimo en los últimos instantes de la primera mitad! ¡Se pegó a la última defensa y se desmarcó en el momento oportuno! ¡Perfecto! ¡Y se abre la lata! ¡Han conseguido ponerse por delante por fin! ¡Pero ojo eh! ¡No tienen que dejar margen de reacción! ¡Busca una buena jugada! ¡Prefiere jugar en largo! ¡Donde pone el ojo pone el balón! ¡Ahí busca hacer daño! ¡Desde ahí debe intentar centrar! ¡El balón vuela hacia el área! ¡Se va largo! ¡Puede buscar a un compañero dentro del área! ¡A la desentrada le ha costado la falta! ¡Pero es propósito! ¡El Salamanca cuenta con dos hombres amonestados! Y así finalizan los primeros 45 minutos del partido Se han medido de cerca los dos equipos Aunque uno de los dos con más acierto La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida Definitivamente no estarán muy contentos con esta primera mitad Parecían encogidos y carentes de iniciativa En especial arriba No me sorprendía absolutamente nada que eran algunos cambios ¡Vamos allá! ¡Comienza la segunda mitad! El Salamanca Debería mentalizarse de que todavía queda medio partido por jugar Si es un mundo eso Si resulta tentador ir a por el partido contra la artillería Ya lo sé Pero la paciencia La paciencia es una virtud en fútbol Y conviene aplicarla también A ver que se saca de la manga ¡Puede buscar el disparo! ¡Un golazo en toda regla! ¡Esta es la forma perfecta de empezar la segunda parte! ¡A este no conviene darle esas facilidades! El mérito es el delantero Eso está claro Pero ojo La actuación de la zaga ha sido muy cuestionable Creo yo El Salamanca Va a tirar del banquillo ¡Hay cambio! El entrenador Ha estado muy bien ahí No era plan de arriesgarse a perder un jugador Continuamos la retransmisión Con empate en el marcador Bueno, un partido de asunto Mayraca, ¿verdad? Eso es así, ¿eh? Irán a por el gol de la victoria O defenderán el resultado Vamos a ver David Costas Quiere jugarla rápido hacia adelante Se va hacia arriba Ha entrado el estiempo Y le pitan falta ¡Qué bien la han peleado! Se ha quedado con la pelota ¡Metel! ¡Se le va buscando el remate! ¡Sí, sí, sí! ¡Está dentro y no hay vuelta atrás! ¡El gol sube al Luminoso! ¡Metel! Y con eso ¡Se culmina la remontada! Tanto el envío como el remate de cabeza ¡Han sido impecables! Han demostrado fuerza y temple para marcar Muy bien jugado El Salamanca Hace otro cambio casi de forma consecutiva Estando percibido Era un cambio esperable Esto es justo lo que estábamos esperando Parece que los han dejado aturdidos Y empiezan a parecerse a una apisonadora Y espera Que todavía pueden caer más Se hace con ella ¡Regala un libre directo! ¡Una lección de juego combinativo! Quiere subir el ritmo ¡Ha interceptado el pase! ¡Balón arriba! ¡Balón arriba! ¡Y ahí llega el pase! ¡Balón arriba! ¡Balón arriba! ¡Y ahí llega el pase! ¡Para el disparo! ¡Muy, muy desviado! ¡No me le pagan para marcar goles en posiciones como esta! ¡No se puede fallar esto desde luego! ¡Balón arriba! ¡Busca una buena jugada! La pone arriba rápidamente Corre hacia el interior Un lance muy digno De los que hacen que ver fútbol merezca la pena Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión Salió el balón La ha golpeado en largo Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Aprovecha el hueco en esa banda ¡Qué forma de irse! ¡Consigue salir! ¡Ahora busca el disparo! ¡Ahora busca el disparo! ¡Ahí van los cambios que estábamos esperando! La verdad, en los últimos minutos estaba bastante desaparecido Así que el técnico para mí ha hecho bien El ataque se desarrolla por la izquierda ¿Qué pasará? ¡Qué buen balón adelante! Los atacantes tenían varias opciones Pero él se ha ocupado De anularlas todas ¡La ha dirigido de maravilla! Se trastabilla No se la puede llevar limpiamente Y comete clara falta ¡Ay! Todo el mundo empuja y discute Se está montando una muy buena Evita el pase ¡Ya no queda nada! Si quieren hacer algo ¡Ya están tardando! Montoro La pelota encuentra bien a su destinatario Pasó la línea Estamos ya en el descuento El silbato Puede sonar en cualquier momento La victoria Ya es prácticamente suya Solo queda que el colegiado pite el final Montoro Pase a la banda izquierda Habrá saque de banda El Oviedo Saca otro cambio rápidamente Bueno, el ritmo que llevaba Es que no podía más Hubiera tenido que terminar el partido Sentado en el césped Le quedaba ya muy poquita gasolina Así que cambio lógico Han sacado esta falta Que puede ser la última ocasión del partido La banda bien lejos El árbitro da Por finalizado el encuentro Sinceramente Ha sido un ejercicio de fe ¿Cómo han peleado Hasta remontar el partido? ¿Cómo has visto el partido? Este partido Deja una cosa clara Si tienes jugadores para ello Tienes que atacar por el centro Es muy importante Saber atacar por el centro Con jugadores rápidos Hábiles Y eso ha sido la victoria Así acabamos el partido de hoy Solo me queda dar Las gracias a Julio Maldonado Maldini Lo mismo digo Un placer trabajar contigo